Vamos avanzando porque mi mirada es siempre hacia adelante Si le he batallado, he tropezado, pero nunca se rajareme, ya lo sabes Y puro guerrero y mi chata de pollo Vamos avanzando porque mi mirada es siempre hacia adelante Si le he batallado, he tropezado, pero nunca se rajareme, ya lo sabes Dos dieciocho años tenía cumplidos, fue cuando yo agarre el vuelo Porque voy con todo por mi gente y con San Judas por delante, adorarle Soy de aquel ranchito michoacano, su nombre es Tiquicheo En Nazaro Cárdenas fui criado y he aprendido a hacer dinero con los güeros Gracias a mi aspecto de inteligencia y utilizando el cerebro Empresa acá en Estados Unidos, poco a poco he ido creciendo Castañeda, florenquesa es mi empresa, me dio todo lo que tengo No hay que presumir lo que no es debilidad Hay gente que habla para fanfarronear Nunca en admitió, no me gusta tomar, tampoco arrojo la cara si me toco un buen mezcal Un recordito el que me ha de cuidar Y mi consentida, la pieta vereta Las damas hermosas no pueden faltar F-150 para las parrandas Recordando a mi viejito y el chaparro Dios me los mando a llamar Y saludos para mis hijos, Alberto y Manny Kelly Para el Popeye, para Don Joven, para Flavio y Salomón Y nos vamos hasta Florida, Jujita, Jove y Castañeda Mis patrones han sido mis hijos, por ellos trabajo duro Por Alberto y Manny Kelly, Castañeda, muevo medio mundo, se los juro Mi compadre Flavio y mis sobrinos son de Nova y siempre firmes Mi amigo el Popeye, no se arranca, nos volvimos invencibles en los business Teniendo el chaparro mi carnal en abril 2018 Al año mi padre se nos fue para alcanzar a su cachorro Quedé solo Ahora sé que mi padre y hermano me cuidan de allá del cielo Gracias por todo lo que me dieron, bien saben cuánto los quiero Mi esposa Graciela Soto le agradezco por su amor y su consuelo Brasado en el brazo mi sacudas va Me ha salvado de muchas, yo no lo he de olvidar También a mi familia mucho en los cuidar Por eso llevo un día y me he creciendo va No hay que presumir lo que no es de verdad Hay gente que habla para panfarrondear Bucanas 21 me gusta tomar Tampoco arruo la cara si me toco un buen mezcal Recordando a mi viejito y al chaparro Dios me los mando a llamar Se me había olvidado presentarme Yo soy Cosme Castañeda Yido Crescente Crescente